Recordemos el principio de los años 2000, la era del Nintendo Gamecube. Todos esperábamos un nuevo título de la serie The Legend of Zelda, y fue muy grande la sorpresa de muchos fans al ver cómo sería el título. A pesar de haber tenido un poco desprecio al principio por el aspecto gráfico, esta entrega ha sido una de las más bien acogidas por los fans. Y ahora en el 2013, aprovechando las capacidades de la nueva consola de Wii U, este juego renace y se deslumbra de perfección en The Legend of Zelda The Wind Waker HD. Este juego ha tenido muchísimo auge en la comunidad celdera, tanto que por su lanzamiento hasta se le ha bajado el precio a la consola. El juego fue lanzado el 20 de septiembre en la Nintendo eShop para su descarga, y ayer 4 de octubre en formato físico. Lanzado en 3 ediciones, una la normal de la caja del disco, otra incluye el disco y una figura de Ganondorf de colección. Y la última es una consola especial con diseño de Zelda, el código de descarga para el juego y una versión digital del libro Hyrule Historia. Aún en la actualidad, el estilo de dibujo animado de Wind Waker sigue en el punto de mira por ser demasiado infantil. Lo gracioso de ello es que algunos de los juegos que salieron en aquella época con un look más adulto, no han aprobado el examen del tiempo, mientras Wind Waker se han negado a hacerse mayor. Gracias a las capacidades del Wii U y el Gamepad, se ha hecho una increíble mejora en el aspecto visual y sonoro, además de que el modo de juego también se ha mejorado, regalando así una experiencia más presentera a los jugadores. Por ejemplo, recordemos que en el Gamecube tenías que utilizar la conexión con el Gameboy Advance para utilizar las funciones de ayuda de Tingle. Esto se ha reemplazado por la comunicación con el Miiverse, la red social del Wii U. Link ahora tirará botellas al mar con mensajes escritos por ti y serán enviados a la comunidad de juego en Miiverse, donde otros jugadores podrán responder tus dudas o incluso pedirte ayuda. Otra de las funciones incluidas fue que ahora se puede entrar al modo héroe desde el principio. El modo héroe es doble dificultad, el triple de enemigos, el cuádruple de daño y absolutamente cero corazones. Este modo se hizo popular en el juego Zelda Skyward Sword para Wii. Aonuma, director de la saga de Zelda, ha mencionado que muchas de las implementaciones y pruebas en WinWake HD han sido testeadas para ser también incluidas en el próximo juego de Zelda para el Wii U, el cual hasta ahorita es un misterio. ¿Es esto bueno o malo? Pues quién sabe. Lo que sí es seguro es que este juego todavía tiene para agasajarse algunos años. Ya pueden pasar a su tienda de videojuegos más cercana por él. ¡Apúrense porque se acaban!